¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Huevos y Juguetes Mágicos. Este día estaremos junto a nuestra amiguita, la princesita Sofía. Miren qué preciosa está nuestra amiguita. Miren qué lindo el vestido que está portando el día de hoy. Nuestra princesita Sofía. ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Nos vamos a divertir mucho, 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 mucho. Miren amiguitos, vamos a estar abriendo estas lindas bolsas sorpresas. Sí amigos, ¿ya vieron de quién son estas bolsas sorpresas? Miren amiguitos, están muy lindas nuestras bolsas. Sí, te vamos a poner por aquí, princesita. Miren amigos, qué lindas están nuestras bolsas sorpresas. ¿Con cuál será que empezamos? ¿Decide tú, princesita? Ah, me gustaría que empecemos con esta, con esta, con esta, con esta. Ok, entonces empecemos con esta, amiguita. Te voy a poner por acá. Vamos a ver. Miren amigos, qué linda está nuestra bolsa sorpresa. Están cinco princesas en nuestra bolsa. Miren qué lindas están. Vamos a ver, qué sorpresa nos tienen, princesitas. Empezamos entonces a abrir nuestra primera sorpresa. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué será, qué será, qué será? Amigos, ¿qué será? ¿Qué nos tienen, bolsita? Miren. Amiguitos, miren qué es. Miren, son unas lindas medallas. Miren qué lindas. Y son dos medallas. Miren, esta ya está lista para que se la pongamos a alguien. ¿A quién se la ponemos? ¿A quién será? ¿A quién será? ¿A quién será? ¿A quién será? Princesita Sofía, ¿a quién se la ponemos? A chico bestia, chico bestia. Hay que ponérselo a chico bestia. Ok. Vamos a ver, hagamos espacio por acá. Chico bestia, eres el afortunado. Mira qué bonita está tu medalla. Por aquí se la ponemos entonces a chico bestia. Ahí está ya. Qué preciosas nuestras medallas. Y esta se la damos a la sirenita. Te la ponemos por acá, sirenita. Eso. Ahí están ya las medallas. Sigamos entonces con nuestra otra bolsa sorpresa de nuestras princesitas. Vamos a ver, amigos, ¿qué será? Se siente algo duro. Veamos. Miren, chicos. Qué bonita está nuestra sorpresa. ¿Ya vieron qué es? Miren qué lindo. Está preciosa nuestra librera. Miren cuántos libros tiene nuestra librera. La pueden ver, amigos. Miren qué linda. La vamos a poner por acá. A ver, sigamos con nuestra siguiente bolsa sorpresa. Princesita Sofía, ¿quieres meter tu mano? Sí, 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 sí. Entonces, ayúdame. Veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ayúdame. Vamos a ver. Mira. Métete, métete. Sí, 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 sí. Ay, princesita Sofía, ¿qué estás haciendo? Son muchas cosas las que están aquí adentro. Qué emoción, qué emoción. A ver. ¿Qué traes? Mira. A ver, quiero ver si hay más. Sí, 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 hay más, hay más, hay más, hay más. A ver, a ver, a ver. Amigos. Sí, hay muchas cosas. A ver. Ya vieron, amigos. Guau, princesita Sofía. Ah, mira cuántos. Qué preciosos están. Miren, amigos. ¿Saben cuántos pares hay acá, de prendedores? Muchos, ¿verdad, amigos? ¿Será que les contamos? Ayúdame, princesita Sofía. Mira. Un, dos, tres, cuatro. Miren, amigos. Tenemos cuatro pares de prendedores. Están muy lindos. Sí, princesita Sofía. Sí, princesita Sofía. Están divinos. Y todos son diferentes. Miren, amigos. Ya vieron. ¡Ah! Ninguno se parece. Todos son distintos. Están divinos nuestros prendedores. Miren, amigos. Son muy lindos. Los dejamos por aquí, entonces. Y vamos a seguir con nuestra última bolsa. A ver, qué sorpresa nos tiene esta bolsita de nuestra princesa Elena de Ábalos. Miren qué linda nuestra princesa. A ver, qué sorpresa nos tiene. ¡Ah! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, amigos? ¡Ah! Miren. Ya vieron la sorpresa que nos tiene nuestra amiguita. ¡Ah! Es una silla. Miren qué preciosa nuestra silla. Hace juego con nuestra librera. ¿Será que te sientas, princesita? Mira. Quedas muy bien. ¡Guau! Qué linda está nuestra sillita. Quedas perfectamente. Amigos, si les gustó el video, regalenme un dedo arriba. No olviden, amiguitos, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan el próximo video. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! 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 Gracias.